Me gusta escuchar cuando me hagas con un sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de hacerte a mirar Solo tu deje me hace suspirar Eres lo mejor que me ha pasado por Dios te lo juro Solo tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque tu amor toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar cuando me hagas con un sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de hacerte a mirar Soy tan feliz de hacerte a mirar Solo tu deje me hace suspirar Eres lo mejor que me ha pasado por Dios te lo juro Solo tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Y es que con tu amor toda la vida me quiero quedar Yo soy tan feliz de hacerte acera Y no te quiero besar Y me